bien hermanos yo les bendiga nuevamente estamos aquí con el privilegio que nos da dios y la oportunidad nuevamente de compartir su palabra y esta vez nos vamos estamos dirigiendo a los varones es porque es dirigida a la clase de varones al departamento de varones entonces el tema que nos va a ocupar esta noche es el varón y su compromiso con dios nos estamos refiriendo al varón porque a ellos me estoy refiriendo pero en sí el tema o el la dirección de dios no tan solamente es para el varón sino para todo ser humano tanto mujer como joven y niño entonces dios nos dio ese privilegio de tener un compromiso con él porque somos hechos a imagen y semejanza de dios él él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos entonces vamos a empezar está este esta este tema y vamos a darle gracias a dios vamos a dirigirnos a él y vamos a pedir al espíritu santo que él sea el que nos dirija el que nos enseña el que nos hable padre santo en esta hora nosotros venimos ante tu presencia primeramente porque nos das el privilegio de adorarte nos das el privilegio de venir a tu presencia sabiendo que tú eres nuestro padre celestial por excelencia y que nos das el privilegio de venir a tu presencia para decirte que te amamos para decirte gracias para decirte señor que tú eres el único rey de reyes y señor de señores eres nuestro padre por excelencia señor gracias por lo que has hecho y haces en nuestra vida gracias por la redención de jesucristo que hizo en la cruz del calvario gracias precioso espíritu santo tú eres nuestro maestro por excelencia tú eres el que diriges el que conduces el que guías el que llevas la iglesia y la que está esperando a la venida de cristo jesús muchas gracias padre santo bueno vamos a empezar hermanos el tema es el varón y su compromiso con dios entonces vamos a leer una cita ya en génesis 1 27 y dice y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó somos hechura y semejanza de dios en en que en santidad y justicia en pureza en rectitud en conocimiento en belleza dios nos hizo a su imagen y semejanza el problema es de que el pecado ha manchado ha borrado ha dañado la imagen de dios en el hombre entonces allá en efesios 4 24 dice y vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad para que nosotros podamos llevar la imagen de jesús de dios la imagen de jesucristo tenemos que venir a jesucristo primeramente entonces el primer compromiso que tenemos para con dios es restaurar la imagen de dios en el varón en el hombre porque esta imagen fue manchada y para poder restaurar la imagen de dios que puso en en el hombre desde su creación su creación tiene que ser solamente a través de jesucristo y lo que y su obra redentora en la cruz del calvario de de otra manera vamos a permanecer con nuestra imagen distorsionada de dios si leemos nuevamente la escritura en efesios 4 24 y vestidos del nuevo hombre eso es lo que hace jesucristo cuando venimos a jesucristo cuando reconocemos realmente de que estamos desobedeciendo a dios y estamos metidos en el pecado el pecado mancha distorsiona ensucia y nos aparta de dios totalmente entonces dice vestidos del nuevo hombre creado según dios en justicia y santidad es como hizo dios al primer hombre para que fuera a la imagen y semejanza de dios en justicia y en santidad y es lo que ha perdido el hombre cuando anda en desobediencia en sus propios méritos y en sus propios deseos apartados de dios sin reconocer realmente que es dios el que nos hizo es dios el que está en control de todo entonces allá en colosenses 1 15 habla el por qué realmente es jesucristo la única persona el único medio en que dios ha permitido que nosotros podamos restaurar rehacer otra vez hacernos a la imagen de dios de otra manera vas a morir en tus pecados de otra manera si no vienes a jesucristo no hay esa renovación que dios hizo desde un principio en el hombre allá en colosenses 1 15 voy a leer unos versículos de 15 al 20 dice él es la imagen del dios invisible refiriéndose a jesucristo entonces si no quieres reconocer a jesucristo es mentira que digas que temes a dios si dices que amas a dios pero no conoces a jesucristo te estás engañando para que puedas llevar la imagen de dios en santidad y justicia se requiere que reconozcas que es jesucristo tu redentor tu salvador el que ha redimido tu alma por la obra redentora que hizo allá en la cruz del calvario dice él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación jesucristo no es criatura creada por dios no es parte de la creación jesucristo es el creador él nos hizo para su honra y gloria de su nombre él nos hizo dice porque en él sigue diciendo el siguiente versículo exactamente porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por él y para él por eso es de que nosotros nos llamamos cristianos porque hemos tenido el privilegio de que dios nos haya llamado dios nos haya perdonado dios nos haya llevado a jesucristo y es la única manera como decimos que conocemos a dios porque conocemos a jesucristo es lo que vino a hacer al señor jesucristo a otra vez darnos el privilegio de llevar la imagen de dios en nuestra persona en nuestra vida sigue diciendo versículo 17 allá en colosenses 1 17 dice y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten jesucristo es el que hizo todas las cosas y a través de su voluntad y a través de su dominio subsisten todas las cosas nuestra vida misma entonces si alguien dice que desea ir al cielo desea tener salvación y perdón de dios es solamente a través de jesucristo si no quieres reconocer a jesucristo estás engañándote porque vas a morir en tus pecados y ya no hay perdón de pecados porque estar estás rechazando al único dios redentor de nuestra alma que siendo dios vino a tomar forma de hombre y en condición de hombre fue a sufrir en la cruz del calvario como propiciación una muerte propiciatoria quiere decir que murió con un propósito de redención de redimirnos exclusivamente para nosotros no porque fuera culpable no por eso por eso vino jesucristo el 18 dice y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia si la iglesia no es tan solamente un grupo de fanáticos la iglesia de jesucristo y de cristiano no es tan solamente es un grupo de personas que creen a la aventura no es jesucristo es parte del cuerpo de jesucristo y jesucristo es la cabeza él vino para darnos redención y el que cree en él es parte de la iglesia el que ha sido redimido lleva la imagen restaurada de dios en él nuevamente entonces jesucristo dice es la cabeza de la iglesia y él es el que dirige a la iglesia y sin él nada podemos hacer el 19 dice por cuanto agarrado al padre que en él habitase toda la plenitud jesucristo es rey de reyes y señor de señores dice y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas solamente a través de jesucristo tenemos otra vez relación con dios entonces por eso es importante de que el primer paso que el varón tiene que tener para con dios el primer compromiso es reconocer de que su vida está manchada y dañada por el pecado y que necesita renovación y la única renovación es a través de jesucristo dice y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas la persona que anda en pecado anda en rebelión contra dios y si vienes a jesucristo no te reconcilia otra vez con tu creador que es dios así los que están en la tierra como los que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz a eso me estoy refiriendo jesucristo vino a morir a la cruz del calvario para podernos reconciliar nuevamente con dios en paz ese es el regalo de la salvación el regalo de que dios nos está dando por la cruz por el sacrificio expiatorio que hizo en la cruz del calvario el señor jesucristo allá en romanos 8 29 habla sigue diciendo dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos cuando dice a los que antes conoció porque somos hechura de dios toda persona es hechura de dios el problema es que es hijo de dios en rebeldía no quiere reconocer a dios no quiere venirse a someterse a la voluntad de dios dios nos está regalando la salvación pero no quiere nada con dios entonces por eso es que dice a los que antes conoció dios conoce a todo aquel todo ser humano no importa que tan preeminente sea o que tan pobre sea o que tan desconocido sea que tan conocido sea dios conoce a todos por eso es de que si algún día tu vas a dar cuentas a dios dios te va a preguntar escuchaste de mi regalo de mi salvación te di el privilegio de perdonar tus pecados porque dios te conoce por eso dice a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo jesucristo a eso es lo que dios hace cuando venimos a los pies del señor jesucristo el deseo el deseo el objetivo principal es de ser más como jesucristo no somos perfectos jesucristo fue perfecto pero nos va guiando para ir creciendo cada vez más y más de acuerdo a su imagen y semejanza a la imagen de cristo porque eso es el propósito de dios para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre los hermanos y él es el primero jesucristo porque él es la cabeza hayan corintios segunda de corintios 3 18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el espíritu del señor si no no lo conocemos al señor no lo miramos no lo estamos mirando lo estamos viendo a través de su santa palabra nos vemos por los hechos que hace en nuestra vida de la manera como dios nos ha transformado y nos lleva y nos cada día nos está llevando por eso es que estamos viendo al señor como si fuera en un espejo nos vemos a nosotros como éramos como andamos en desobediencia pero el señor el deseo de dios mientras más nos sometamos en obediencia y en temor de dios y queramos más de dios dice que nos va llevando de gloria en gloria el cristiano va creciendo va caminando porque el espíritu santo jesucristo lo está llevando lo está dirigiendo esa es la voluntad de dios porque fue creado desde un principio en justicia y santidad gracias por esos privilegios grandes no tan solamente perdona tus pecados cuando vienes a jesucristo sino que te da el privilegio de que seas a la imagen de jesucristo y que sigas aprendiendo más y más y más de dios que lindo es entonces ser cristiano porque es el privilegio más grande que dios nos ha dado restaurar la imagen de dios en nuestra vida allá en romanos 8 perdón colosenses 3 10 dice y revestidos del nuevo el cual conforma la imagen de que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno si ese es el objetivo principal de que de dios cuando venimos a jesucristo nos va renovando nos va vamos creciendo cada vez más para que podamos cada día más ir ser ser como jesucristo para que algún día cuando lleguemos al conocimiento pleno dice cuando bueno algún día jesucristo va a venir por su iglesia y lo vamos a mirar cara a cara y todo aquel que tiene ese deseo se somete a su voluntad de dios y y pide realmente la guianza y la dirección del espíritu santo esa es la iglesia de jesucristo todos los redimidos que han sido lavados con la sangre de jesucristo esa es la iglesia de jesucristo no es cristiano solamente aquel que se dice ser cristiano no tiene que ser lavado con la sangre de jesucristo y como vas a ser lavado con la sangre de jesucristo bueno humillate ante el señor y reconoce de que estás mal y pídele perdón a dios y dios te perdona todos tus pecados allá en romanos capítulo 9 dice porque si confesares con tu boca que jesucristo es el señor serás salvo y si creyeras en tu corazón que resucitó de los muertos serás salvo se requiere que te reconozcas que estás mal y que necesitas a jesucristo pero tienes que confesar y hacer una decisión y decir señor perdóname de todos mis pecados yo no te conozco ni sé probablemente nada pero quiero creer que tú perdonas pecados y dios te perdona porque es un dios de gloria de bondad de misericordia y todo lo conoce el señor seguimos leyendo allá en génesis regresamos otra vez en génesis el versículo 7 pero del capítulo 2 de génesis dice entonces jehová dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente de toda su creación de dios el hombre es la corona de la creación le dio todo el privilegio de ministrar de todo lo que hizo dios y todo lo puso en sus manos para que el hombre fuera el que lo dirigiera incluso dice que todos los animales del campo se los trajo a adán para que viera como les iba a nombrar entonces vemos de que dios no nada más hizo al hombre y lo dejó allí a ver como como le iba como crecía el resto de la creación dice salió palabra de dios y fue hecho cuando dios habla las cosas son hechas por eso es que dice donde dios cierra nadie puede abrir y si dios abre nadie la puede cerrar la palabra de dios dio su palabra y trae vida y da hace su voluntad de dios pero cuando hizo todas las cosas al hombre agarró del polvo de la tierra con sus dedos lo crió lo hizo en su forma y luego le puso a la imagen le dio privilegios grandes y semejanza de dios ese es un privilegio grande por eso allá en el salmo 8 dice cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste el salmista aquí está viendo la creación están mirando el amor de dios y todo lo majestuoso que dios hizo dice cuando veo tus cielos el cielo dios hizo todos los cielos y todas las estrellas y cuanto en ello hay digo en versículo 4 que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes y todo ello y asimismo las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar todo cuanto por los senderos del mar cuanto pasan por los senderos del mar oh jehová señor nuestro cuan grande es tu nombre en toda la tierra que lindo es dios dios te llena de bendiciones hizo al primer hombre como corona de su creación le dio honra le dio gloria le dio todas las cosas en sus manos y así lo mismo Jesucristo cuando venimos a Jesucristo todo lo que pidieres en mi nombre dice el señor Jesucristo se te concederá pero vienen también los requisitos si es que permaneces en mi palabra si es que estás en mis mandamientos lo mismo aquí cuando dios creó al hombre dios lo llenó de bendiciones lo llenó de privilegios pero al mismo tiempo le puso condiciones para poder caminar con un dios santo y la siguiente compromiso es administrar y guardar los dones que dios te ha dado dios nos ha dado el privilegio de todas esas sus bendiciones pero también tenemos la responsabilidad tenemos el compromiso de responderle a dios de lo que nos ha dado de lo que nos ha administrado allá en génesis la lectura básica que estamos llevando en el versículo 8 dice y jehová dios plantó un huerto en edén al oriente y puso allí al hombre que había formado y jehová dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salía de edén un río para regar el huerto de allí y se repartía en tres brazos hizo dios al hombre pero luego le hizo un hogar especial hizo un huerto especial dice que había de todo tipo de árbol delicioso a la vista había todo pero al mismo tiempo también le dio el medio de cómo se mantuviera ese huerto ahí puso un río que lo regara que lo fuera sustanciando todos los días que bueno es dios vemos que lo llenó de bendiciones al hombre le dio un hogar precioso le hizo un lugar hermoso para que habitase pero al mismo tiempo le dio el privilegio también de administrarlo sigue diciendo allá en génesis 2 15 dice tomó pues yo a dios al hombre y lo puso en el huerto de edén para que lo labrara y lo guardase le dio todo todo ahí en sus manos todo lo puso dios pero al mismo tiempo le dijo oye tienes que trabajar hermanos el trabajo es bendición de dios el trabajo no es maldición el trabajo es una bendición dios desde que crió al hombre le dio el privilegio de administrar lo que dios puso en sus manos y le dijo guarda para que lo guardes y lo labres labrar quiere decir que tiene que estar pendiente las plantas estaban listas ahí pero también salen otras plantas que dañan y el hombre tiene que estar pendiente de mantener este huerto limpio como se lo entregaron lo mismo sucede con nosotros venimos a jesucristo y dios nos ha dado privilegios grandes y a cada uno de nosotros nos ha dado dones pero jesucristo nos va a pedir cuentas un día si no administramos esos dones si no usamos lo que dios nos ha dado entonces el siguiente compromiso que tenemos es administrar y guardar los dones que dios nos ha dado allá en segunda de pedro cuatro del diez al once dice cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia gracia de dios dios es abundante en bendición y a cada uno de nosotros nos da dones de cada quien diferentes dones porque su multiforme gracia es multiforme no se limita a algo nada más limitado a una sola cosa entonces aquí el apóstol pedro nos está diciendo administralo a otros dios no nos dio los dones para que los guardésemos para nosotros mismos ni para nuestro propio beneficio ni para nuestro propio orgullo ni para nuestro propio limitaciones o lo que podamos obtener de los dones ni para que digas voy a agarrar fama por los dones que dios me ha dado soy famoso no dios no dio los dones para que agarremos fama ni seamos famosos dios puso los dones para administrarlos a nuestra a la iglesia para que la honra y la gloria sea para nuestro dios lejos estemos de que lo que dios nos ha dado sea para nuestro propio ego y para nuestro propio beneficio si alguno habla dice sigue diciendo hable conforme a las palabras de dios dios no le agrada de que queramos interpretar su palabra de ver como dice pienso yo mejor que así debe decir no dios hable cada quien si tiene el privilegio de hablar la palabra de dios hable de acuerdo a la palabra de dios para que dios sea glorificado dios no se limita dios no tiene limitaciones entonces no podemos decir que vamos a agarrar la palabra de dios para nosotros interpretarla no sino hable de acuerdo a la palabra de dios si alguno ministra ministre conforme al poder que dios le ha dado para que en todo sea dios glorificado por jesucristo si tienes el don de sanidad gracias a dios si tienes el don de predicar gracias a dios si tienes cualquier don que te haya dado que dios sea glorificado si tienes el don de cantar gloria a dios es precioso el canto dios se glorifica cuando levantas tu alabanza tu voz a dios minístrelo de acuerdo a que dios sea glorificado en jesucristo por jesucristo porque somos miembros del cuerpo de jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén allá en mateo capítulo 25 algunos versículos voy a leer y habla acerca de los talentos una parábola que el señor jesucristo le dijo dijo acerca de los talentos y luego habla de tres tipos de personas uno le dio cinco talentos otro le dio dos talentos y a otro le dio un talento son regalos de dios pero al mismo tiempo leemos voy a leer unos versículos de 24 al 30 dice pero llegando también el que había recibido un talento los demás trabajaron sus talentos y cuando vino el señor de los talentos dieron su su talento al dueño del del talento más la ganancia doble ganancia el que tenía cinco le dio diez y el que tenía dos pues le dio cuatro y el que tenía uno es el que estamos hablando ahorita dice pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo dios no se agrada ni se glorifica si le decimos señor gracias por la santidad pero aquí está es tuya que hiciste con la santidad bueno la hice un ladito y viví mi vida porque tenía miedo hermanos los talentos que Dios nos ha dado es para la honra y gloria de Dios y Dios se glorifica si usamos los talentos que Dios nos ha dado para la honra y gloria de Dios Dios quiere que usemos nuestros talentos y respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses y luego viene aquí el reproche que Dios no le agrada que estemos inactivos que no glorifiquemos a Dios con lo que Dios nos ha dado dice quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos si no se lo dio al que tenía dos o cuatro se lo dio al que tenía más talentos ve como Dios es justo si no somos agradecidos con Dios con lo que Dios nos da como esperamos más que Dios nos siga dando por eso es que Dios realmente en esta parábola bendice más al que tiene porque fue agradecido con Dios eso es mostrar agradecimiento trabajar para Dios darle a Dios lo que es de Dios porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujil de dientes hermanos la salvación es de Dios y es un regalo de Dios que Dios nos da pero la salvación se pierde la salvación se pierde entonces Dios quiere que seamos muy cuidadosos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos y el segundo compromiso el segundo propósito del hombre para con Dios perdón el tercero si ya ya vimos el segundo es un total sometimiento a Dios en obediencia nuestro nuestro compromiso con Dios es ser obediente a Dios totalmente vemos el versículo 16 de Génesis 2 16 dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer recuerden el huerto que había puesto allá atrás puso al hombre en el huerto pero aquí Dios le dio dirección y le dio instrucciones y un mandamiento le está mandando Dios más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás y aquí viene la advertencia porque el día que de él comieres ciertamente morirás el día que quieras vivir tu vida en desobediencia el día que quieras vivir tu vida separado de mi dirección de mi guianza morirás este es la segunda propósito con Dios es someternos a Dios totalmente en obediencia someternos a Jesucristo totalmente en obediencia someternos al Espíritu Santo en obediencia si andamos en desobediencia ciertamente moriremos porque estamos separados de la voluntad de Dios allá en primera de Pedro uno de los versículos 13 en adelante dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en otras palabras dice aguantad ahí porque Jesucristo va a venir nuevamente esa es una esperanza que la iglesia vive y nos sostiene porque Jesucristo va a regresar por su iglesia y cuando Jesucristo regrese entonces nos traerá gozo y paz y luego nos dirigirá totalmente con una corona de justicia porque hemos sido obedientes a Dios versículo 14 dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia ahora ya no ahora ya sabemos que Dios nos ha restaurado en justicia y en santidad entonces ya no estamos ignorantes de cuál es la voluntad de Dios sino que tenemos que someternos en obediencia sino como aquel que os llamó es santo sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está ser santos porque yo soy santo ese es un compromiso que todo cristiano tiene para con Dios la santidad sin santidad es imposible que Dios se agrade y si queremos andar en obediencia el primer paso es andar en santidad para que Dios nos pueda bendecir y seguir dándonos el privilegio de usarnos de llevarnos de dirigirnos de guiarnos de que podamos crecer en los propósitos de Dios los versículos 22 y 23 dicen habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad por la obediencia a la palabra nadie de nosotros hemos visto físicamente al Señor Jesucristo pero hemos creído en su santa palabra nos dice su santa palabra de que por él por su sacrificio en la cruz del calvario somos perdonados somos lavados con su sangre y si lo crees Dios se agrada y Dios te santifica habiendo purificado vuestras almas por la obediencia la verdad te purifica te santifica te da vida mediante el Espíritu por el Espíritu Santo para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro sigue diciendo el apóstol el apóstol Pedro en la iglesia el amor es fraternal porque es dirigido por el Espíritu Santo por eso es que nos llamamos hermanos porque es un solo padre para empezar pero también es un solo redentor es una sola sangre es un solo Espíritu Santo y es una sola iglesia no son iglesias de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo la que ha sido lavada y redimida con la sangre de Jesucristo solamente es la iglesia de Jesucristo versículo 23 de siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre gracias a Dios que la redención es eterna la salvación es eterna solamente el cristiano si la pierde va a ser por su desobediencia allá en primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 habla sobre la obediencia a Dios aquí estamos está refiriendo al rey Saúl y el profeta Samuel y vamos a leer un poquito y dice y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros muchas veces nuestros esfuerzos por agradar a Dios se pueden convertir como automáticos quizás queremos trabajar para Dios pero quizás no estamos haciendo la voluntad de Dios aquí el rey Saúl quería agradar a Dios haciendo cosas que aparentemente eran buenas pero no estaba en su papel el funcionar como sacerdote el rey y los sacrificios solamente le pertenecían al sumo sacerdote estaban esperando al profeta para que viniese a a llevar a cabo los sacrificios pero Samuel quiso pero Saúl quiso hacer lo que aparentemente era bueno que Dios nos ayude y nos dirija para que lo que hagamos no nada más sea porque tenemos que hacerlo sino que sea en obediencia a Dios para que podamos obedecer y retener la palabra de Dios de acuerdo a la dirección de la palabra de Dios dice el obedecer es mejor que los sacrificios y le prestar atención como vamos a prestar atención bueno a través de su palabra como vamos a prestar atención a través de la voz del Espíritu Santo es mejor que los carneros es mejor que las cosas exteriores es mejor que lo que nos que nos hundamos en una serie de actividades que a lo mejor no glorifican a Dios pero vemos que esas actividades son buenas y a lo mejor está bien pero a lo mejor Dios nos está glorificando entonces el primer el cuarto propósito es permanecer en obediencia a Cristo y llevar mucho fruto Dios se agrada ya vimos lo de los talentos si no usa los talentos no puedes dar fruto y lo mismo aquí el Señor Jesucristo nos está hablando allá en Juan 15 capítulo 15 versículo 4 en adelante dice permaneced de mí y yo en vosotros es un requisito esencial lo mismo que allá en Génesis desde el principio de la Biblia Dios le dio este privilegio dándole la imagen y semejanza de Dios al hombre y le está diciendo no comas del árbol que está en medio del huerto no lo hagas porque el día que tú lo hagas vas a morir y el mismo principio que está diciendo el Señor Jesucristo acá permanece de mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Dios nos dio el privilegio y nos ha perdonado y somos salvos y gracias a Dios por ello pero se requiere permanecer en Jesucristo en santidad en obediencia a Dios solamente así es como podemos agradar a Jesucristo y estar en obediencia a Jesucristo tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros el Espíritu Santo no puede morar en una persona desobediente porque está en pecado la desobediencia es pecado es lo que es el pecado precisamente desobediencia a Dios yo soy la vid vosotros los pámpanos sigue diciendo versículo 5 en Juan capítulo 15 el que permanece en mí y yo en Él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer así puedas brincar y saltar y predicar todo lo que quieras cantar todo lo que quieras pero si no está Jesucristo en ti si no está el Espíritu Santo en ti si el Padre no se agrada en ti no hay nada nada podréis hacer separados de mí dice el Señor Jesucristo se requiere un sometimiento en obediencia a Jesucristo para poder llevar fruto si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho ah que precioso es todo esto lo mismo que Dios hizo allá en la creación hizo al hombre y lo trajo en un huerto y lo puso donde había de toda árbol donde había fruta deliciosa a la vista lo puso en un lugar excelente un lugar precioso un lugar hermoso lo mismo aquí el Señor Jesucristo pide todo lo que quieras todo lo que quieras y os será hecho pero tenemos que permanecer en Jesucristo dando fruto en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos entonces este es uno de los propósitos del varón para con Dios que demos fruto que seamos que estemos trabajando que estemos activos para Dios a Dios no le agrada si nos da tiempo más a rato tocaremos un poquito sobre que es lo que le pasaron o el mensaje de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias a las siete iglesias algunos estaban tibios algunas iglesias estaban muertas y a Dios no le agradó nada de eso como el Padre me ha amado así también yo os he amado y permanecer en mi amor que lindo es Jesucristo hermano no tan solamente nos ha salvado nos acaricia y nos llena de su amor el propósito número 5 es vivir para Cristo hay en Gálatas 2 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí allá en Génesis el capítulo 3 del 8 al 12 vemos como Dios venía a la presencia del hombre bajaba a la compañía del hombre y platicaba le agradaba estar con el hombre de la misma manera Jesucristo aquí nosotros cuando venimos a Jesucristo estamos totalmente unidos a la voluntad de Jesucristo allá en el versículo 8 dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Dios vemos aquí que Dios dice que se paseaba en el huerto hizo el huerto puso al hombre pero no nada más lo dejó ahí Dios venía y estaba le agradaba la presencia del hombre y ahí estaba Dios con el hombre el problema fue dice que el hombre escuchó la voz de Dios y corrió y se escondió con su mujer sabe ese es el acto típico del hombre que anda en desobediencia ojalá no me vaya a mirar alguien ojalá no vaya a ver alguien que pueda verme ¿por qué? porque andas haciendo algo mal pero Dios te está viendo Dios te está viendo esa es la reacción típica de una persona que está de un ratero por ejemplo viene el dueño de la casa ¿qué hace? se esconde y corre y huye ¿por qué? porque anda agarrando lo que no es de él ¿qué le dijo Dios? no lo hagas porque el día que tú lo hagas vas a morir y vino Dios y estaba en su presencia y huyeron de Dios hermanos cuando estamos en paz con Dios deseamos la presencia de Dios anhelamos estar en su presencia decimos Señor quiero más de ti Señor enséñame más Señor ven Señor pero cuando andamos en desobediencia quizá la Biblia nos duerma quizá nos da sueño quizá no queremos nada con Dios es lo que estaba pasando con el hombre aquí dice Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí la desobediencia a Dios la desobediencia a Dios entonces Jesucristo nos ha dado ese privilegio de que solamente a través de él nos ha dado otra oportunidad Dios para que la imagen de Dios venga otra vez ser restaurada aquí la perdió el hombre pero Jesucristo nos la da nuevamente Gálatas 5 24 dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Romano 6 5 dice porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección tenemos que someternos a la voluntad de Dios no nada más de tener el gozo de estar un día con Jesucristo no también no tan solo decir tenemos esa esperanza de que vamos a resucitar sino tenemos que andar con Jesucristo no importa lo que pase no importa lo que venga tenemos que trabajar con para Jesucristo porque vas a tenerle temor a lo que venga porque vas a tenerle temor a la muerte porque tenerle temor al virus que anda pasando ahorita porque somos hijos de Dios y lavados con la sangre de Jesucristo y si viene la muerte en esta hora y en este momento gracias a Dios es la voluntad de Dios pero si Dios no le permite Dios te libra nos libra de todo pero nuestra confianza nuestra forma de agarrarnos fuertemente es de la mano de Jesucristo y nuestra confianza en Jesucristo nada nos pasará porque nuestra confianza está en Jesucristo dice porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado es lo que hace Jesucristo cuando venimos a sus pies a pedir perdón nos ha justificado de nuestros actos de nuestras obras de nuestra vida de desobediencia y gracias a Dios por ello Juan 5 23 dice para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que me me ha enviado tenemos que tener un sometimiento para poder agradar al señor seguimos leyendo allá en Génesis los versículos 17 y 19 capítulo 3 de Génesis vemos que como Dios después de confrontarlos con su desobediencia le pide cuentas al hombre no a la mujer el varón de Dios es responsable el varón de Dios es responsable ante Jesucristo ante Dios y el varón que no conoce a Jesucristo aún así es responsable ante Dios y algún día Dios nos va a llamar y nos va a traer a cuentas y vamos a estar ante la presencia de Dios y Dios va a decir que hiciste con mi redención que hiciste con la muerte de mi hijo que hiciste con la sangre derramada en la cruz del calvario por mi hijo por ti para tu salvación fue mi regalo pero tú lo rechazaste nos va a confrontar Dios el varón de Dios el varón tiene responsabilidad tiene un compromiso con Dios de reconocer a su creador de reconocer a su redentor que es Jesucristo el versículo 17 dice y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comienes de él maldita será la tierra por tu causa que triste es eso hermano por tu causa por tus actos por tu irresponsabilidad por tu desobediencia vienen consecuencias con dolor comerás de ella todos los días de tu vida dice no te no comerás de él perdón voy a empezar este versículo dice y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comieras de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida empecé diciendo que el trabajo no es maldición el trabajo es una bendición pero sin embargo cuando andamos en nuestra vida sin querer tener un reconocimiento de que dependemos de nuestro Padre Celestial muchas veces aunque trabajemos todo el día aunque trabajemos todo el año aunque acaparemos un montón no tenemos el privilegio de gozarlo alguien más lo goza alguien más se lo lleva alguien más ¿por qué? porque no te has dignado en pedirle perdón al Señor y humillarte ante tu creador y decirle Señor perdóname toda buena edad y va todo don perfecto toda bendición viene de Dios y que todo ser humano tiene que someterse a Dios espinos y cordos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás si subsistimos es por la misericordia de Dios de Jesucristo no descuidemos esos privilegios tan grandes que Dios nos ha dado Padre Santo cuán hermoso eres tú Señor de que nos has dado el privilegio de que nos has restaurado Señor la imagen santa y preciosa tuya para que podamos ser a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo Señor gracias porque hemos sido lavados con la sangre preciosa tuya bendice a cada varón y a cada hermano Señor que te conoce a ti ayúdanos a ser cada día más obediente Señor a tu palabra a tu voluntad a ti sea la honra la gloria Señor la alabanza y la adoración muchas gracias en el nombre de Jesucristo que Dios les bendiga hermanos y muchas gracias en esta hora que Dios les bendiga que Dios les bendiga